Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por estar viendo este video. Es viernes, estamos de vacaciones y estamos encerrados en casa. Entonces no hay mucho ruido, entonces voy a aprovechar para hacer este video que habla justo de la pobreza y la desigualdad y cómo mucha gente percibe el minimalismo a la fuerza. ¿Por qué hago este video? Porque en Latinoamérica, hablar de minimalismo en Latinoamérica, para Latinoamérica, implica tocar temas importantes como la pobreza, la desigualdad, los sistemas económicos y las decisiones propias del individuo, que muchas veces están reforzadas por la mala educación y por el sometimiento de las masas. No es lo mismo una persona en Estados Unidos que te habla de minimalismo y que te dice, yo era muy consumista y gano en dólares y puedo comprar todo lo que yo quiera, pero ahora decidí que ya no lo voy a comprar. A una persona en México, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, que te dice, oye, la verdad yo quisiera comprar, pero no me alcanza, soy minimalista a la fuerza, que es un comentario que ustedes dejan muchas veces en los videos de minimalismo. Soy minimalista a la fuerza porque no me alcanza, porque el gobierno, porque el dólar, porque el petróleo, porque un montón de variables que dependen de cada país. Entonces, en Latinoamérica está súper fuerte esta idea de los pobres contra los ricos, de la lucha de clases, de la polarización, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, de quién es el indito oprimido contra el español que vino a conquistar, porque lo traemos desde hace 500 años y porque además es una idea reforzada por la iglesia, ¿no? La iglesia católica que te dijo, oye, ¿sabes qué? Mientras tú seas pobre, el reino de los cielos va a ser tuyo. Mientras tanto, dame un diezmo y yo voy a tener una iglesia forrada de oro y ahí vamos todos a creer en un Dios que nos va a beneficiar, no en esta vida, sino en la otra, porque así vamos a ser buenos y el que tiene dinero el día de hoy es malo. Entonces, para que vean que no se trata solamente de México y que esta polarización no solamente está aquí en México, les voy a hablar de unos ejemplos que sucedieron en Argentina cuando esta situación del bicho que nos hace estar en casa hoy en día empezó a suceder. Resulta que un ministro de la provincia de Santa Fe dijo que los primeros casos presentados en Argentina los habían traído a Argentina, los chetos. ¿Quiénes son los chetos? Son los ricos. Es la palabra para decirle a los ricos, los fresas o los privilegiados. Y que lo habían traído desde sus viajes en Europa. No sé si encuentran similitudes de eso a lo que sucedió aquí en México que la gente decía es que es un bicho de ricos, lo trajeron desde Vail, la gente privilegiada. Pues eso también sucede en Argentina y eso seguramente sucede en muchos otros países donde con la idea de sembrar más odio, más envidia, más segregación, el adjetivo que ustedes quieran, entre los ricos son malos y los pobres son buenos, pues se siembran este tipo de comentarios diciendo que esto se importa desde otros países porque la gente que tiene la posibilidad de viajar pues trajo la contaminación a cada uno de nuestros países. Esto es algo que sucede así, es algo que tiene que ver con el sometimiento de masas, tiene que ver con la falta de pensamiento crítico, tiene que ver con a quién le conviene que tú sigas pensando que el rico es malo y que tú como pobre eres bueno y que necesitas una mano que te dé la ayuda que estás esperando porque quieres tener cinco o seis hijos y con la situación actual solamente puedes mantener dos o tres. Hace unas cuatro semanas que empecé a hacer videos sobre este tema del bichito. Empezaron a llegar muchos comentarios muy repetitivos y como con el mismo discurso de no me puedo quedar en casa si no salgo a trabajar, no como y demás que casualmente estuvieron repetidos en redes sociales no solamente en Twitter, en Facebook y no solamente en México sino también en muchos países de Latinoamérica. Es como si fuera un discurso sembrado ad hoc o bueno especialmente para la ocasión y que mucha gente compró y mucha gente pedía empatía en esos comentarios o decía no tú no entiendes nada porque ¿cómo vas a entender si eres Thalía y vives en tu mansión? Nuevamente la lucha entre ricos y pobres. Thalía no puede entender esto porque ella está en una mansión ganando millones de dólares y yo tengo que salir a ganarme el pan de cada día. Y sí, reconozcamos que la economía en México y en muchas partes del mundo depende del trabajo diario pero también hay algo que se llama ser manipulado por ideas sembradas desde algún punto muy oscuro. Ustedes le llaman poder, algunos le llaman gobierno algunos le llaman grupos de interés entonces sería importante entender por qué tanta gente repetía esa misma frase sin tenerle miedo a las consecuencias de poder agarrar el bicho, ¿no? ¿A quién le conviene que tú sigas pensando que eres pobre? ¿O que nunca vas a poder salir de pobre? Yo creo que esa es la idea. ¿A quién le conviene que sigas pensando que nunca vas a poder dejar de ser pobre? Aunque te esfuerces muchísimo o trabajes muchísimo. Sí, hay situaciones importantes como el marco económico como las decisiones macroeconómicas que toma tu país como el precio del dólar el precio del barril del petróleo y demás, ¿no? Pero también hay algo que se nos olvida y que casi nadie nos dice en Latinoamérica el poder del individuo para ahorrar para poder tomar mejores decisiones de compra para modificar sus hábitos de consumo para decidir que si algo no te alcanza no tienes por qué tenerlo forzosamente. Ahí es la diferencia del minimalismo en Estados Unidos, en Europa en países de primer mundo contra el minimalismo en Latinoamérica y que sería bastante ilógico no hablar sobre estos temas que pueden ser sensibles para mucha gente porque nos encanta a los latinoamericanos ser apasionados. Como hinchas de personalidades, ¿no? Nos gusta encumbrar mucho a gente ya sea en el gobierno, en la televisión como si fuera un partido de fútbol nos gusta apoyar a un determinado equipo y pelearnos con la gente por eso, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que tu equipo de fútbol favorito tiene que ganar porque tiene unos jugadores que cobran carísimo y que por eso pues deberían de ser muy buenos metiendo goles, ¿no? Por poner una analogía y a veces no necesariamente tiene que ser así. Y hoy particularmente me dejaron un comentario que se los voy a leer. Es de Francisco Neri y dice He elaborado en varios lados y diferentes sectores. Te puedo decir que el empleo no significa buen sueldo. No son los mismos gastos de un chamaco de 22 o 23 años recién egresado de la universidad a un adulto de 30 o más que tiene que ver por el soporte de familia, gastos como luz, agua, gas, por mencionar algunos. Los números rojos están cañones y te puedo decir que al CEA se pasó de lanza por el tema del COVID-19. Te invito a que investigues cuánto le pagan a un trabajador de ciertas cadenas comerciales ni minimalistamente alcanza. Y en este comentario hay muchas cosas que me parece importante analizar. La primera es ¿por qué si no te alcanza para sostener una familia la tienes? Y mucha gente va a decir que estoy criminalizando la pobreza o que estoy diciendo que los pobres no pueden tener hijos. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que la gente siempre puede tomar mejores decisiones. Si no te alcanza para tener un hijo hoy no es necesario tenerlo para que te realices como persona. Y eso es algo que es una idea sembrada en la sociedad de que tienes que tener hijos para cumplir con el status quo. Técnicamente está siendo egoísta traerlos para realizarte tú cuando no los vas a poder sostener o no les vas a poder dar una buena vida. Creo que es una cuestión de cambiar la perspectiva al respecto. También este comentario habla sobre los sueldos y la creación de empleos que les mencionaba en el video de ayer. Definitivamente en los países de Latinoamérica la mayoría de los sueldos no están súper bien pagados pero es la realidad que nos tocó. Y creo que a partir de esa realidad uno debería de analizar o de ser mucho más consciente del presupuesto de el ahorro de los gastos hormiga de tener mejor planeación financiera que es técnicamente de lo que les he hablado en otros videos. Y finalmente dice te invito a que investigues cuánto le pagan a un trabajador de ciertas cadenas comerciales y ni minimalistamente alcanza. Bueno pues es que ahí tiene que ver con el estilo de vida que cada quien puede llevar o sea no se trata de qué quieres sino para qué te alcanza el día de hoy. A la mayoría de la gente le gustaría tener una vida de millonario pero la realidad es otra y cómo tus acciones pueden ayudarte a poder generar un poquito de ahorro y esto reafirma mucho esa idea de que con el minimalismo vas a ahorrar el 60% de tus gastos lo cual es una falacia muy fuerte pero el minimalismo realmente sí te ayuda a ahorrar y a enfocarte en lo principal y creo que es justo ahora en esta situación que estamos viviendo en donde puedes analizar qué es lo realmente importante para ti y a partir de ahí pues generar algo de ahorro reducir tus gastos ver en qué te gastas el dinero ver por qué quieres pretender teniendo cosas materiales y demás y esto no quiere decir que yo estoy diciendo que el minimalismo tiene que ser un escudo para ser pobre o para sentirte identificado con un grupo que no tiene cosas materiales porque entonces te vas a sentir bien porque tienes ingresos bajos porque eso sería decir que tal vez yo estoy fomentando que la gente no se esfuerce o que no aspiren a más o que no quieran tener mejores cosas y eso es un hilo de pensamiento bastante pobre que he visto muchas veces en los videos de minimalismo repito mucha gente piensa que el minimalismo es ser pobre simplemente porque ven una casa vacía pero en realidad el minimalismo es austeridad y es tomar mejores decisiones este tema de la pobreza da para muchos videos de hecho hace unos meses hice el de cuánto tendrías que ganar para ser clase media en México y la gente se ofendió porque decía que esa clasificación que hizo la OCDE no realmente no estaba en línea con la realidad de la gente en México también les hice un video para hablarles de las etiquetas porque nos encanta ponernos etiquetas a veces como de pobreza de opresión del desvalido porque lo traemos como latinos en el inconsciente porque eso nos enseñó la iglesia porque eso nos enseñan las imágenes que adoramos porque la pobreza tiene que ver con humildad y por lo tanto con ser bueno cuando en realidad va por otro lado con esto en mente les voy a enseñar esta gráfica de un video anterior que ya les había compartido donde habla justo de quién es el enemigo de la gente porque nos encanta poner a pelear a los pobres contra los ricos como si el enemigo fueran los ricos pero en realidad el enemigo de la sociedad no es ni el pobre ni el rico sino es la gente abusiva es la gente que vive del compadrazgo de los contratos ilícitos de la ilegalidad de hacer negocios truculentos y que eso afecta tanto a ricos como a pobres generalmente afecta más a los pobres y que también afecta el emprendimiento la creación de nuevas empresas la innovación y la ciencia todo eso va relacionado porque no puedes hablar de una sociedad en donde solamente se afecte a una parte sin afectar a la otra no puedes hablar de una sociedad en donde el pobre sea afectado sin que el rico sea afectado sin que el que está generando empleos se vea afectado es decir estamos todos intrínsecamente relacionados y el año pasado les hice un video justo para hablar de eso de qué es lo que a nosotros como mexicanos nos une y que probablemente había factores similares a lo largo de latinoamérica porque había toda esta polarización que le encanta a mucha gente de poner a pelear a los ricos contra los pobres los fifís contra los chairos el que menos tiene contra el abusivo que tiene un montón el blanco contra el indígena el mestizo contra los centroamericanos que vienen de inmigrantes y en realidad tú tendrías que cuestionarte cuál sería el beneficio de poner a pelear al pueblo porque el pueblo somos todos somos los ricos los pobres la clase media los de arriba los de abajo y los de en medio somos todos y quién se beneficiaría de eso eso es lo que hay que cuestionarse y una vez que encuentres la respuesta a eso te vas a dar cuenta que el minimalismo te ayuda muchísimo a desarrollar la capacidad de ser individuo un individuo ante las masas ante las ideas sembradas ante la borregada ante la corriente política que tú escojas es la capacidad de ser individuo y de tomar el control de tu vida y de tus propias decisiones y de tu propio ahorro y de administrar mejor tu ingreso y de ser mucho más feliz y de poder encontrar un rumbo en tu propia vida y darle sentido a esta sin necesidad de que te lo venga a decir un político una religión un comentarista una estrella de pop en la televisión un artista o un youtuber les digo esto porque creo que hay una idea muy falsa del minimalismo a la fuerza porque el minimalismo es voluntario es una decisión propia hay mucha gente que me dice que solamente hable de minimalismo porque pareciera que nos encanta romantizar la pobreza de ver estantes vacíos en nuestra casa o cajones y nada o las mismas cinco prendas en nuestros cajones pero en realidad el minimalismo va mucho más allá si tú piensas que el minimalismo implica cerrar los ojos a las realidades a cuestiones políticas económicas sociales o hasta de género entonces tal vez estás viendo el video equivocado o el contenido equivocado quiero que se lleven a su casa todas estas dudas todas estas ideas procesenlas madurenlas lleguen a una conclusión si quieren me la comparten aquí abajo el objetivo fundamental de este video es que con sus conclusiones y sus propias ideas empiecen a cuestionarse un poquito más todo lo que nos rodea el ser humano a veces es incapaz de entender la realidad más allá de su círculo cercano entonces sería una buena idea con estos ejemplos de Argentina que vean que esto no solamente sucede en México y que sucede precisamente porque hay pobres en todo el mundo hay ricos en todo el mundo y hay gente que quiere abusar de ambas partes yo soy Lucho Garram nos vemos en el siguiente video chao chau